Amigos, grandes partidas, con Puyo Mono ya, con las tazas del monstruo. Mi hermana en tanto. Mirá, es Ruki, Maruto, viene ganado, Cucuí, Agustín, viene afuera, he hecho grandes partidas hoy. Lo hemos visto tirar unos lances de las Galias. Saludos para Vinci, para Porlan, para las Meltroso. ¿Sabías que Porlan vuelve? Linterna, te dice. ¿Semislava o de eslava, semi-slava? Porlan. ¿Semislava dijo o lava? Porque tengo unos picos nuevos para los enemas de lava, por las dudas. Tengo enemas con corafalcote, tengo. Sí, señor, caliente. Caliente, bien calentito. Y gárgaras. Gárgaras de baba. Gárgaras de baba de tipo pótamo, parapléjico. Mirá, 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 qué radito, está jugando un saludo para Vinci, Julián Minder. Pero un clavo es un clavo. Con todos los retardados mentales de Vila de Bo. Parece que el rookie. Más instalaciones. Instale, siga instalando. Peor rookie, no, no, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. ¿Dónde va el alfilo? Ahí está usted. Ahí. Sí, buscando basura. Buscando minucias. Buscando porquerías. Muy bien, rookie. Lo tuyo, la comida. Saludos para Sofía. Saludos para eso. No, viejo, la está. Se juega. Mire, ah, lo entregó. Lo entregó, pero ahí hay trampa. Hay trampa ahí. Ahí hay trampa. Lo entregó. Hay trampa. ¿Cómo se entregó nada? ¿Pero loco? ¿Con qué le está terminando la partida? No, parece. ¿Con una partida? ¿Un peón le entregó? Bueno, ahora te diste cuenta que entregaste un peón. Ahí te ocurre. Ah, bueno. Está bueno. Voy. ¿Qué es esto? Esto es el antiajedrez. Esto, esto, esto está raro en el interno. No sale. ¿Pero qué va a hacer? Si come, no sale. Mirá, yo me voy apropiándola. Mirá, mirá, mirá. Mirá cómo te convenza el rookie. Y ahora saca el alfil. Ojo, ojalde. Saca el alfil negro del rookie. Y hace las delicias del paladarro. Va a colocar el alfil ahí. Sacá la mano del tablero. Es tan malo eso. Psíquico. No, no lo bajes. Pincha, pincha, pincha. Pincha. ¿Pero qué te crees que es una jeringa? Y ahora... Pincha, pincha. Oh, bueno. Cayó mamá. Qué bárbaro el rookie. Dale un besito a papá y cajón. Lo peor que hemos visto. Cayó mamá y cayó otra cosa. Cayó mamá. Bueno. Bueno, un rookie. Bueno. Un rookie. Un rookie que ha sido ovejado horriblemente acá. Ha sido sometido por una... Más comida. No te hagas pegar. Pero esto es una vibración a reiterar. Mirá. Pómele gas. No, no se cobra. Levántese, maestro. No, no lo cobra. ¿Rookie es un artino o no? Se nos va, rookie. Se nos fue. Uy, yo, rookie. Mirá, salió el favorito. Salió el favorito. Cállese que usted no lo hizo. Cállese que... No, usted no lo hizo, maestro. Sí, vos yo. Linterna verde. Fue una partida. Así que... Pó, Linterna verde. Se acabó todo, amigo. ¿Estábamos tan bien? ¿No estábamos tan bien? Agustín. Un paseo en salud es esto. ¿No hace nada? Un paseo en salud. ¿Qué significa eso? Y significa lo que significa un paseo en salud. Una partida con Linterna verde es como la tabla del dos. Me va a tener que explicar más de las analogías. Lo que pasa es que son dichos antiguos. Le mandamos saludos. ¿A quién? A Garcilaso, a Vilche. Sin tocar Linterna. Sin tocar. No toca a los jugadores. ¿Le puedo pedir, por favor? Esto se mueve en las piezas. Así es. No toque a los jugadores. Si quiere tocar algo, ya sabemos lo que tiene que hacer. ¿Cómo ilegal? Ya te la tiro, ilegal. ¿Qué hizo Linterna? De hecho, deprimente. Te gusta jugarlo por la punta, ¿no? Sí, te gusta jugar por la punta. Me está entregando por eso. ¿Le vas a jugar el gran ventilador chino? Sí, el gran ventilador chino. El gran ventilador chino. ¿Vos viste lo que duran los ventiladores chinos, no? Sí. ¿Duran más o menos? Un mes, una. ¿Vos cuándo está para...? ¿Qué hacen esos caballos de la banda, Linterna? Está muy lento ya. Pero hay que tomarte el tiempo con un almaná. ¿Qué vamos, Linterna? Pará, que estoy pensando. Come bien, eh. De caballo, ¿qué vas a comer? Gracias. Así le vas sacando las piezas. Me voy a decir, ¿no? Sí. Y no lo ves. Que no ve nada. Sí, pero es ciego, señor. Es ciego, Linterna. No, papá, pero tenés problemas psiquiátricos, papá. Ojo, ojo. Ojilla. Ojo, vale. Ofilla. Ofilla. La Gran Tarzán. La Gran Tarzán. Se viene ahora. ¿Qué voy a hacer? ¿Patrick? Patrick. San Patrick y Hulls. Los mejores húrsos del lado. La peor jugada que había la hizo Linterna. ¿Qué tenés que hacer? No solo se trancó todas las piezas con ese caballo. Tranquilo, Sultanoffice. Tranquilo. Tranquilo, Sultanoffice. Por favor. Ya empezaron las grandes clavadas. Y se viene más clavada. Acá se viene algo horrible. La peor de todas fue caballo ahí. ¿Para cómo te vas a defender? No, esto es indefendible. Esto es indefendible. Sacá el rey al ruedo. Acá se rey, te da el bucaje. ¿Qué estás foto al tu lado? Yo que resistí. Yo que resistí. Sí, sí. Mirá dobladito esto. Doble clavo, ¿no? No, no hay doble clavo ni nada. Ojo, ojo. Sacá el rey. Sacá el rey arriba. Sacá el rey arriba. Ahí va. Eso, eso, eso tiene que ser horrible. Eso debe ser horrib... Oh, qué ya, qué adicto. ¿Qué es esto? Ven acá, esto acá. Mirá. Ahí. ¿Dónde querés que vas? Está bien, está bien. Bueno, está, está. Mirá donde se ve. Pensá bien porque puede perder. Mirá de cómo está todo este. si, te como todo tocá reloj para ese lado para ese lado pero que lejos juega que salta ese rey si, hace esto, es trampolín bueno esto esto se veía venir y que? esto se veía venir es genial esto se veía venir si, como ves el caballo este fue un niño un yaqui si, mandate arriba arriba, pero ahí no no, me voy a tocar, loco, no tiene nada si no tiene más al fin no tiene nada, no me interesa hay un mate histórico histórico yo quisiera verlo de mate, es histórico si hay mate es histórico en serio baja la torre baja la torre baja la torre ahí va, eso eso es lo que tiene que jugar entonces sigue este perfil, porque esta interesante dentro de las panturas esta interesante porque no pasa nada el tipo ah se puede que tipo pica la buena, la buena, amenace, amenace la torre y eso como siempre la peor la peor mira estamos todos dependidos pero no sabes que hacer el tipo no sabes que hacer el tipo alguien murió y eso se lo jueguen se lo jueguen se lo jueguen se lo jueguen para no volver nunca maestro ya lo viene Agustín como un bicho, ok